En un frente común para atraer inversiones a Morelia, el Gobierno del Estado, la Administración del Sistema Portuario Nacional, Acipona, Lázaro Carnas y representantes del sector empresarial expondrán las ventajas competitivas de la entidad en dos eventos en los que participan las principales empresas globales con presencia en México. En ambos eventos que tendrán lugar en la Ciudad de México, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, presentará el potencial con el que cuenta la entidad para recibir empresas en el marco del proceso de nearshoring y relocalización de industrias, particularmente del sector automotriz que se registra en México.